Tú que dices que tu pan ya... Celebran los que amanecen siempre más temprano, esos que en las dificultades sustituyen fertilizantes importados por orgánico, con las yuntas tractores y plantan la simiente propia. Para los más de 21.000 campesinos sin fueguero se hizo este huateque, que recuerda el día en que hace 65 años se firmó la primera ley de reforma agraria en memoria de su líder, Niceto Pérez. Especialmente invitados al festejo, los miembros del Comité Central del Partido, Félix Duarte Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y Mayra Arevich Marín, ministra de las Comunicaciones. Agasajados los de mayor esfuerzo y resultados, sus familias y los municipios de Cumanayagua, Cruces, Aguada y Abreus, en cuya cooperativa, 26 de julio, celebró la Anaxi en Fueguera, que por más de una década mantiene su condición de destacada. Volvimos a saborear la alegría de otro magnífico resultado, el cumplimiento de los potenciales productivos fundamentales y el funcionamiento orgánico. Lo avalan también el crecimiento significativo en jóvenes y mujeres a la membresía, el fortalecimiento de las estructuras a nivel de base, los movimientos de avanzada como ejemplo para el resto de nuestros procesos. Gracias. 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 Gracias.